Un estudio que se realizó en la Universidad Gerardo Barrios en más de mil personas determinó que el 46% sufre problemas para conciliar el sueño en medio de la pandemia, mientras que la desesperanza fue un factor que predominó en el 72%. Además, el 62% dijo que presentaron cuadros de nerviosismo y un 57% dijo que sentía impotencia ante la COVID-19. ¿Pero qué hay que hacer para disminuir esos estados? La psicóloga Cindy Chafoya nos explica. Es recomendable que dos o una hora antes evitemos el contacto con dispositivos electrónicos, tales como tablet, como smartphones, como teléfonos en sí, que puedan estarnos afectando nuestra segregación de la hormona de la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a conciliar del sueño. Revisemos si estamos sobreinformándonos, ya que esto genera niveles de ansiedad. Lo recomendable es que mejor utilicemos la mañana o al mediodía para informarnos, o igual, si realizamos alguna rutina de ejercicios, es preferible que la hagamos durante las horas de la mañana. Personas a las que preguntamos confirmaron que sí han tenido problemas para dormir, pero también algunas buscan contrarrestar esos efectos negativos de la pandemia con actividades familiares. La actividad que le hacen al coronavirus, y eso afecta a muchas personas. Dicho, a veces sí, pérdida de sueño, pensando que de un momento a otro puede llegar a uno esta pandemia. ¿Siente temor? A veces, por eso es que a veces uno no sale. Nos hemos sentado en familia, quizás no tan cerca, porque igual va. Pero esto tiene que pasar de una u otra manera. Tiene que uno salir adelante. ¿Esos esfuerzos de salud mental? Sí, cabal, así es. Porque si uno se encierra en el miedo, nunca va a salir. Es la verdad. La razón es que uno está como con miedo de que uno sale y con temor. ¿Esto no le quita el sueño a veces? Posiblemente, por rato, uno se pone a pensar en eso, que qué va a pasar, pero está pendiente uno de eso. La curva de contagios del COVID-19 va en aumento, pero junto a la pandemia hay otra problemática, como la salud mental de los salvadoreños. Este tipo de indagaciones sirven para que las autoridades busquen una forma de atender los efectos colaterales del coronavirus. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.